Muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a tratar de abordar este tema sobre las virtudes platónicas. A veces, tal vez, escuchar a Platón puede significar el que podamos estar un poco distanciados de la realidad, pero en realidad no hay, tal vez, filósofo que se acerque más a cosas tremendamente prácticas. Además que Platón ha escrito sobre variadísimas cosas. En esta oportunidad nos vamos a detener en las que son las virtudes cardinales, o sea, las virtudes centrales, las virtudes más importantes que él considera en la vida de un ser humano, para un hombre o para una mujer. Primero, lo que tendríamos que preguntarnos es por qué virtudes, por qué la virtud es importante, porque nuestra época, nuestro mundo, habla fundamentalmente sobre, no sé, destrezas profesionales, profesionales, maestrías, doctorados, conocimiento intelectual, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ¿y en qué parte empata o en qué parte encaja este tema de las virtudes? En realidad tendríamos que ser sinceros si miramos las cosas con bastante serenidad, con bastante aplomo, el darnos cuenta que en realidad las virtudes son transversales. O sea, ¿cómo transversales? Las virtudes están en todos los actos del ser humano, en cualquier acto del ser humano, desde los más concretos, los más sencillos, los más complejos, está. Para poder dictar esta charla, ¿qué virtudes podría tener el orador o el instructor? Orden, organización, claridad, amenidad, cordialidad, etc. Son virtudes que si no las tuviera, por eso es que a veces de repente uno escucha a alguien y dice, oye, esto está aburrido, porque le faltó amenidad, porque le faltó de repente ejemplos, o sea, una serie de elementos. Si yo quiero atender en un negocio, también necesito virtudes. En realidad, si ustedes se fijan, cualquier actividad humana va a requerir de alguna virtud, o de muchas, porque a veces algunas se relacionan una con otra. Pero, ¿cuáles pueden ser las importantes? Nosotros podemos encontrar al ser humano, vamos a colocarlo de alguna forma aquí, y Platón nos habla de cuatro virtudes. Cuatro virtudes que se tendrían que desarrollar. Voy a nombrarlas, y cada una después las vamos a ir explicando en qué sentido podrían ser. Una primera, es la templanza, la templanza como una virtud importante. La otra, la fortaleza, la prudencia, y la justicia. Entonces, tenemos esas cuatro virtudes, ¿no? Entonces, que de alguna manera va a necesitar el hombre. La virtud podemos traducir, primero la palabra virtud, como un poder, como una fuerza, como un poder que uno tiene, ¿no? Porque etimológicamente, viene de bis, ¿no? Que significa fuerza, vigor, ¿no? Plenitud, poder, potencialidad. Entonces, la virtud sería como una fuerza interna, una fuerza, un poder latente que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Y que habría que ver si es que lo desarrollamos o no. ¿De qué va a depender mucho el desarrollo de una virtud o de otra? De la educación que recibimos. ¿Qué educación es la que recibimos? Si recibimos una educación, digamos, épica, que de alguna manera te hace conquistarte a ti mismo, te habla de conocerte a ti mismo, va a tener un sentido. Pero si recibimos una educación que es dramática, o una serie de expresiones que nos llevan al drama, que nos llevan a la fragilidad, evidentemente no vamos a poder desarrollar probablemente esas virtudes de las que estamos hablando. El carácter se diferencia del temperamento, porque en psicología seguramente hemos revisado alguna vez lo que es el temperamento y lo que es el carácter. El temperamento es lo que traemos desde que nacemos. Los temperamentos clásicos, el sanguíneo, el flemático, el bilioso, el melancólico. Hay niños que son muy risueños. No sé si los han visto. Se ríen. Otros, biliosos, ¿no? Otros más melancólicos, otros más bien flemáticos, que no expresan mucho sus emociones. Acá mismo seguramente, si los empiezo a mirar con detenimiento, me daré cuenta si alguno es sanguíneo, si alguno es flemático. Probablemente el que exprese menos sus emociones, o que me mire con cara de serio, de repente es flemático, ¿no? O bilioso, ¿no? Algo no le gusta, inmediatamente. Entonces esas cosas son naturales, las traemos. Pero el carácter es ese sello particular que hace que modifiquemos o que vamos a conducir ese temperamento, para no caer en los extremos. Entonces, ¿qué cosa es importante en el carácter? ¿Qué cosa es importante en la educación? Virtudes. Según Platón, estas virtudes fundamentales. La primera de ellas, la llamada templanza. ¿A qué se refiere la templanza? Tiene que ver con estar templado, pero no de enamorado, ¿no? Si no estar templado, de estar en un grado de tensión, de equilibrio, de control de nuestros instintos, control de nuestras pasiones. ¿Los niños tienen templanza? Les vamos enseñando a que tengan templanza. Porque un niño cuando tiene sed, ¿qué hace? Llora, o corre, y cuando encuentra el agua, ¿y qué hacen los padres? No tomes de esa manera, te vas a atorar, y en fin, les vamos enseñando seguramente a manejar. O cuando tenemos hambre. ¿No? Si hay templanza, vamos a suponer, alguno de los que estamos acá, vamos a suponer que hemos llegado a la templanza, que tenemos templanza, llegamos a casa, estamos hambrientos, no hemos comido en todo el día, hemos tomado desayuno, son las 10 de la noche, y queremos, decimos, quiero comerme una vaca completa. No, son formas de decir. Pero si uno llega, pero no es que atropelles a todo el mundo, y te vayas a la olla, y la cojas con la mano. Eso sería una falta de templanza. ¿La templanza qué sería? Tengo hambre, voy a llegar, voy a calentar, voy a tomarme mi tiempo para poder alimentarme. O sea, controlo mis impulsos. O sea, la templanza va a controlar los impulsos que nuestro cuerpo naturalmente tiene. ¿Qué parte? La parte física, fundamentalmente. Sensualidad podemos tener, pero la templanza, ¿qué hace? Controla tu sensualidad para aquellos momentos en los cuales sean adecuados. Ahora, ¿cuál es el problema con nuestra época? ¿Busca que desarrollemos la templanza? No creo, ¿no? Por el contrario, fomenta lo contrario de la templanza. ¿No? Por ejemplo, si estudiamos, sabemos a través de numerosos estudios que hay, que la comida chatarra, la comida grasosa, te va a hacer daño. Sin embargo, eso continúa habiendo y hay mucha gente que sigue comiendo y que se sigue afectando por esas cosas. Pero, ¿y qué foto te ponen o qué video te ponen? Pues, delicioso, se va chorreando la mostaza, el quechua, el ají, y no, es que rico. Claro, entonces, de alguna forma nos colocan o nos prueban si es que tenemos templanza o no. O sea, no está mal alimentarse, no está mal la parte sexual, no está mal nuestra sensualidad. Lo que está mal es que no lo controlemos y es hacia a dónde va la templanza. Porque si tenemos sentido, si somos capaces de tocar, de sentir, evidentemente tenemos que ser capaces también de gobernar eso, ¿no? Porque la diferencia entre los animalitos y nosotros, justamente, esa virtud es fundamental. Si tú tienes una mascotita y le pones la comida, se va, y si le quieres quitar y no lo has educado, viene la otra mascota que tienes o tú quieres coger el plato de repente, ¡ar! Te muerde, pues, ¿no? Claro, porque le sale el instinto. Piensa que le estás arrebatando, le estás quitando algo. Entonces, por eso es que Platón consideraba esto para la parte concuspisible, para la parte sensual, para la parte sensorial, que esta virtud podamos desarrollar. Y es importante que un hombre y una mujer, un ser humano, pueda tener un control sobre esto, ¿no? Podemos hacer, podemos tomar, podemos brindar, podemos tomar una cerveza, podemos tomar vinos, claro, en tanto y en cuanto yo lo pueda controlar. Porque a veces uno se encuentra con situaciones en que la gente pierde, ¿no? Ese gobierno. Porque no ha logrado la templanza darse cuenta de decir, yo creo que hasta acá no más, pues, hasta acá no más voy a tomar, porque evidentemente me voy a sentir mal, ¿no? O las mentiras universales, ¿no? Dos más y nos vamos. Se ríen, ¿no? ¿Por qué? Porque no funciona eso, ¿no? Porque nos estamos contando de repente un cuento. ¿Qué necesitamos para eso? Para lograr desarrollar la templanza, voluntad. Es un ejercicio de voluntad que se hace. Fíjense que han hecho estudios, a propósito de este tema de la templanza, han hecho estudios con niños, esto lo cuenta la psiquiatra Marian Rojas Estape, hay unos series de videos, de repente lo deben conocer, y cuenta en la que se hacen pruebas a los niños y se les dice, mira, te voy a dar dos caramelos en cinco minutos pero si tú te aguantas media hora te voy a dar cuatro caramelos no dos y había algunos niños que no resistían no resistían hasta la media hora no dame mis dos caramelos no más y punto de una vez y después empezaron a hacer un seguimiento en el tiempo qué había pasado en la vida o cómo se desarrollaba la vida de esos niños que no pudieron esperar un poco más para recibir una mayor recompensa y qué pasó con los otros niños que sí esperaron más tiempo lo que ocurrió y lo que se descubrió es que más tolerancia a la frustración tenían esos niños que sabían esperar y fíjense o sea, desde niños ya tenemos ciertas inclinaciones pero la educación tendría que ser capaz de ayudarnos a disciplinarnos en muchas cosas o sea, nosotros podemos llegar a disciplinar nuestro cuerpo no sé si les habrá pasado que uno dice voy a correr todas las mañanas levanto a las 6 de la mañana 5 de la mañana primer día te echan agua en la cara para que te despiertes ay, qué floje no, segundo día te duele el cuerpo por lo que corriste el día anterior tercer día te duele un poquito menos cuarto día si continúas ya tú te despiertas solo no tienen que despertarte quinto, sexto la semana siguiente y los meses y si has venido corriendo varios meses tu cuerpo requiere ese ejercicio porque le has dado disciplina que esa es otra virtud que no le ha tocado acá pero le has dado disciplina le has puesto voluntad ejercicio y lo has logrado entonces somos seres capaces de poder lograrlo el tema es que tendríamos que aplicar las mismas normas y el mismo razonamiento que utilizamos para nuestras actividades profesionales laborales comerciales para nuestra vida si nosotros tenemos que estudiar no sé una maestría o si tenemos que trabajar en alguna empresa que tiene una remuneración interesante ¿qué nos ponen? objetivos nos ponen restos y si no cumplimos next goodbye te tienes que ir ¿y qué hacemos? nos esforzamos para que no nos saquen porque queremos seguir trabajando entonces hay una exigencia laboral ¿y por qué hacemos eso? es que si no hago eso no tengo dinero no tengo plata porque me quiero ir de viaje porque quiero viajar a fin de año porque quiero comprarme un auto entonces esas son cosas materiales y que son importantes pero también tendríamos que hacer una mirada tal vez no solamente hacer una maestría de derechos si soy abogado una maestría de ingeniería si soy ingeniero sino también una maestría para la vida o sea ser magíster ser maestro de mi vida conducir mi vida pero para eso ¿qué se requiere? las virtudes primera virtud para Platón importante la templanza por el tema del control de nuestros instintos si nosotros manejamos no sé pues es tan evidente como hay una chica que me gusta pero si se me van los ojos y me desespero ¿qué va a pasar con la chica? se va corriendo ¿no? dice es que existe porque mira de esa manera se le salen los ojos dicen saltan los ojos evidentemente pero si yo tengo templanza me puede gustar me puede agradar pero me controlo converso limito algo vamos a salir vemos la caída del sol le regalo una rosa o sea hay manejo hay control hasta miren las virtudes hasta para enamorarle sirven que interesante entonces fíjense primera virtud templanza pero todo no basta con el control de los instintos y que tengamos un manejo de eso un equilibrio no una armonía porque tampoco no es represión no es que no voy a expresar mi parte sensorial si lo voy a expresar la voy a controlar la voy a direccionar la voy a expresar por determinado lugar ¿qué otra virtud tenemos? la fortaleza y esta es una una virtud interesante porque ¿cómo expresamos nosotros la fortaleza? sería interesante poder entenderlo ¿no? cómo se va a expresar la fortaleza en nuestra vida a veces queremos expresarla o sea me quiero sentir fuerte y para mostrarme fuerte ¿cómo me muestro? con cierta dureza ¿no? hay personas que a veces son un poco duras levantan la voz un poco agresivas de repente y quieren mostrar su fuerza ¿no? con su cólera o cuando a alguien le hacen algo ahora va a saber le sale todo ¿no? y avanza y de repente consigue algunas cosas ¿ah? de repente consigue unas cosas pero tenemos que ver otro aspecto algo que no sea solamente esa fuerza que va desbocada o sea la persona que es irascible frente a eso sino tenemos que ver la persona que tiene coraje coraje es obrar con el corazón aje es de obrar con el corazón el coraje es obrar con el corazón con el sentimiento cuando uno tiene cólera que es diferente al coraje daña afecta a otras personas y lo que es más curioso esas personas coléricas iracundas en el fondo ¿qué son? frágiles en el fondo son débiles ¿por qué? porque no tienen otra manera de conectarse con la gente o de conducirla si es que les corresponde porque son un jefe de esa manera elevando la voz o mostrándose con cierta dureza o aprovechándose del poder que pueden tener poder que tengo como jefe poder que tengo porque tengo más dinero la fortaleza no tiene nada que ver con eso la fortaleza tiene que ver con algo interior tiene que ver con mi parte afectiva emotiva y que yo le voy a poner fuerza ¿para qué? para enfrentar las diversas vicisitudes que me tiene la vida ¿por qué frente? lo que pasa es que la concepción contemporánea es una concepción dramática de la vida hoy es novela turca como mexicana bueno o sea la vida tendría que ser no dramática sino tendría que ser épica eso es una visión épica de la vida es una visión en la que yo voy a enfrentar el momento aparece una circunstancia porque frente a una circunstancia algunos se deshacen se quiebran y desaparecen y otros más bien las pueden atravesar porque tienen la virtud de la fortaleza hoy día estamos en una época bastante frágil si no fíjense solamente en las redes sociales cuando alguien le contradice algo en el twitter o en el facebook o le pone alguna burla en instagram ¿cómo reaccionan? o sea van ida y vuelta hay un odio a veces uno dice ni se conocen y han llegado a tal punto de odio porque nuestra época además es muy reactiva o sea es dida y vuelta y si es reactiva es impulsiva o sea ahí no hay razonamiento ahí no hay pensamiento ahí es me tocaste algo y yo reacciono ¿cuántas confusiones por mensajes de whatsapp han pasado alguna vez? muchas ¿no? y de repente me estás diciendo eso pero no te he querido decir eso o sea se ha equivocado el teclado a veces claro pero hay ese tipo de reacciones ¿por qué? porque hay una visión dramática de la vida y tendríamos que tener una visión épica de la vida pero para tener una visión épica ¿qué necesitamos? fortaleza ¿qué hacemos si queremos sacar músculos? queremos ser fuertes físicamente vamos al gimnasio ¿no? vamos al gimnasio vamos a hacer ejercicios o si no como karate kit bueno el primer karate kit ¿se acuerdan? bueno no son tan no tienen tantos años creo ¿no? pero perdón en la primera película de karate kit cuando él decía quiero perder karate ¿a qué lo mandaba hacer? a la visión trapea el piso en cera hace esto lija pulpo o sea en realidad en cosas de la vida diaria generaba su fortaleza física entonces nosotros también tendríamos que encontrar cómo fortalecer nuestro mundo afectivo nuestro mundo emocional frente a las diversas circunstancias que tiene la vida es que me duele es que sufro pero a ver díganme ¿qué persona no hay en el mundo que vaya a sufrir? o sea tenemos que empezar a utilizar la lógica por ejemplo de los estoicos ¿no? o sea en la vida ellos tenían una de las frases que hay de alguno de los estoicos es sufre y aguanta y uno diría oye ¿qué te pasa? ¿cómo me vas a decir eso? es una clase de filosofía sufre y aguanta claro en realidad tendríamos que entender el contexto lo que se entiende es tienes alguna dificultad o algún dolor y vas a tener que asimilarlo o sea la capacidad de asimilación frente a ese dolor y frente a esa dificultad para poder avanzar hay una frase que en latín es peráspera atastra peráspera atastra por lo áspero hacia los astros por lo difícil hacia el cielo ¿no? peráspera atastra entonces son frases que de alguna manera nos están mostrando que a partir de la dificultad tendríamos que transformarnos porque ¿cuándo hemos crecido? ¿cuándo nos hemos transformado? ¿cuándo nos hemos hecho mejor? ¿en el camino fácil? ¿o en el camino complicado? ¿en el camino complicado? ¿cuándo valoramos más lo que hace alguien? cuando frente a su dificultad sale adelante o sea cuando ha desarrollado fortaleza y la fortaleza la tendríamos que desarrollar desde pequeños y si no la tenemos buscar cómo enfrentar diversas cosas a ver frente a qué cosas yo puedo ser sensible qué cosas me pueden afectar dentro de la vida porque hay cosas que pueden ser que nos pueden afectar por ejemplo para algunos terminar una relación sentimental y quedarse solos empiezan a cantar todo se derrumbó dentro de mí ¿no? o sea el mundo se acabó otros sí se afectan pero no se complica tanto otros es no tener dinero otro es no tener amigos un entorno o sea cada uno tiene alguna fragilidad y sería conveniente que la busquemos no para esconderla para enfrentarla a ver qué debilidad qué me cuesta de repente yo le digo a alguien a ver ya fulano adelante va a hablar en público se pone nervioso de repente puede ser puede tener miedo de comunicarse frente a los demás claro si me dicen a mí probablemente no tengo problema porque he dicto todos los días alguna clase alguna conferencia es que algunas cosas para uno es sencillo y por qué es sencillo porque es fácil porque ya lo desarrollé porque ya lo activé porque ya lo he hecho porque me es difícil otro porque no lo he hecho ¿qué tengo que hacer? hacerlo una vez y otro y en esa medida generaré fortaleza dentro de la vida y además entender que la vida tendrá una universalidad de circunstancias variadísimas para todos y que esa no la veamos como el sufrimiento sino como una prueba me están evaluando o acaso cuando van a la universidad o están ahí ay ¿por qué me evalúas? apruebame nomás hacen eso no creo ¿no? y además si lo aprueban así nomás qué mal profesor o qué mal universidad pues ¿no? pero si me evalúas ese exigente ese profesor con ese profesor aprendí digamos lo mismo de la vida pues con esta vida aprendí con esta dificultad aprendí con esta dificultad crecí ahí está la variación en la mirada ¿no? fortaleza tercera la prudencia ya no solamente vamos a la parte afectiva ya no solamente vamos a la parte emocional sino ahora nos vamos a la parte mental es la capacidad de distinguir qué es lo que conviene hacer o lo que conviene decir en el momento adecuado no es que yo soy sincero yo digo todo de frente y lo destruiste pobre ¿no? o sea claro tú puedes pensar que esta es una forma de expresarte es una forma de decirle pero hay que tener prudencia para saber distinguir hacer decir en el momento adecuado o sea hay que buscar esas maneras o qué es lo que yo voy a hacer y ahí vamos a tener vamos a requerir de qué de nuestro razonamiento de nuestra mente hoy día me detenía uno de los un joven y me preguntaba ¿hay que soltar o no hay que soltar? yo lo miro hay que soltar o no hay que soltar me sonaba un video ¿no? de que suelta esas cosas ¿no? hay que soltar ya pero le digo ¿qué cosa hay que soltar o no? cuéntame en unos ratitos entonces me dicen no lo que pasa es que estoy queriendo te voy a dar un ejemplo no sé si era de él o del otro pero me lo digo es que estoy postulando tres veces porque quiero estudiar derecho y era un poco mayor tampoco yo era tan jovencito entonces no sé si suelto o no suelto le digo pero faltan datos casi le digo como los exámenes ¿no? faltan datos entonces le dije a ver cuéntame le digo oye a ver ¿por qué quieres estudiar esta carrera? ¿por qué quieres ser abogado? ¿tienes hijos? ¿estás casado? ¿en dónde trabajas? ¿tienes dinero para cubrir el curso? ¿en qué universidad vas a estudiar? ¿vale la pena que sacrifiques a esta edad que tiene 5 o 7 años en estudiar hasta que saques el título? ¿vas a ser un buen abogado? se me miró muchas gracias me dijo ya se fue claro es que no había contestado todas esas preguntas y me dijo gracias por hacerme ver las cosas a nivel macro porque las cosas hay que verlas así también pues no es que suelto o no suelto porque él quería quería un poco lo que yo entendí era que como que me quería plantear el destino me está cerrando las puertas para estudiar derecho entonces dejaré el derecho no las cosas en la vida no son tan románticas las cosas en la vida a veces tienen hay que ponerle cerebro o sea hay que ponerle razonamiento hay que dibujar hay que expresarse y para eso la filosofía también nos puede ayudar ¿qué virtud? la prudencia y la última la justicia es tal vez la virtud para Platón la virtud para Platón renacionante la virtud equilibrante la virtud que reúne todas las cosas ¿por qué? porque entendía que la justicia había que ser establecida en toda la personalidad del ser humano o sea la justicia había que establecerla porque ¿cómo podemos definir la justicia? como darle a cada cual lo que le corresponde de acuerdo a su naturaleza darle a cada cual lo que le corresponde de acuerdo a su naturaleza es la definición digamos clásica que hay que Platón de alguna manera en la república a través de Sócrates que es el personaje dialogan sobre qué cosa es la justicia entonces si la justicia es dar a cada cual lo que le corresponde de acuerdo a su naturaleza tendríamos que ver en qué situación nos encontramos hay que establecer justicia en nuestro cuerpo físico sí hay que establecer justicia en nuestro cuerpo energético en nuestro nivel energético en nuestro nivel emocional en nuestro nivel mental hay que establecer justicia con las otras los otros seres humanos claro darle a cada cual lo que le corresponde de acuerdo a su naturaleza ¿qué requiere la naturaleza de mi cuerpo físico? que lo maltraten o que se alimente que duerma determinadas horas que tenga estos alimentos y que tenga los otros ¿y eso qué le va a permitir? tener un equilibrio porque hoy día hay más problemas de ataque al corazón antes los ataques al corazón les quejaba más a los varones a partir de los 50 ahora es a partir de los 35 ¿qué pasaba? el estrés ¿no? ¿cómo respiramos cuando estamos agitados? ya se multiplica ese tipo de respiración durante décadas 10 20 años es evidente que te vas a enfermar no has establecido un orden una justicia a nivel energético ¿por qué ando frustrado frente a la vida con mis emociones con lo que vivo es que este es tóxico y todo quiere ponerlo el mundo se ha cerrado contra mí ¿qué ha pasado? que no he colocado las emociones en el lugar que le corresponde porque así como ordenamos nuestras cosas en la vida diaria nuestro cuarto nuestro escritorio también hay que ordenar nuestras emociones también hay que ordenar nuestros pensamientos o sea no podemos vivir un poco en ese en ese desorden es poder darle a cada uno esa justicia establecer como lo hacemos en la vida diaria ¿por qué este a las mujeres que están embarazadas y que van a dar a luz le da 45 días de descanso prenatal y 45 días postnatal? por su naturaleza de madres mujeres y madres el esposo o el padre lo puede decir yo también pues no 45 días antes 45 días después oye pero ¿por qué? derecho de lactancia no yo también pues pero ¿por qué? si no estás de acuerdo a su naturaleza o sea tenemos que darnos cuenta también la naturaleza de las personas sé que somos iguales en esencia que tenemos derechos fundamentales pero en la vida cotidiana vamos a hacer distinciones ¿por qué hay colas preferenciales? porque está mayor porque está embarazada porque tiene una minusvalía por algo o sea hay una razón que justifica eso y eso es algo que tendríamos que entender ¿no? ¿dónde nos damos cuenta que no se que se hace evidente ¿no? que no se cumple la justicia en el tráfico limeño ¿no han visto el tráfico limeño? le dan a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a su naturaleza nada ¿no? llegas a un cruce y en ese cruce oye ¿tú qué haces ahí? y uno le dice a ella pero ¿qué haces ahí? y te hace así todavía te hace así ¿qué le pasa? es de locos ¿no? o de repente te cruzan y después te levantan el pulgar es que de locos de locos ¿ves? evidentemente es lo contrario de la justicia o sea fíjense cómo en la vida cotidiana hemos llegado a ese tipo de cosas y tendríamos que preguntarnos si nosotros somos justos en la vida si yo tengo poder yo soy jefe ¿me aprovecho de mi poder? porque hay que tener cuidado y uno tiene que pensarlo porque a veces puedes por tu carisma porque tienes dinero porque tienes capacidad intelectual aprovecharte de ese poder y uno tendría que tener respeto para todos y respeto se va a relacionar con la justicia porque después de todo todos somos seres humanos las condiciones que tengamos abogado obrero no sé médico abogado caparógrafo esos son temas circunstanciales los temas profundos son los temas del alma y las virtudes justamente son las que nos van a permitir desarrollar eso entonces yo les voy a dejar ese desafío pues el desafío de desarrollar estas virtudes porque justamente lo que estamos buscando es conocernos mejor es conquistarnos mejor o como están mirando acá en la pared filosofía para forjar el carácter nuestro sello particular que digan ese hombre esa mujer vale la pena vale la pena tener una conversación vale la pena reunirnos vale la pena compartir una vida vale la pena porque estamos conquistándonos porque estamos conquistando y porque estamos construyendo porque nos estamos conociendo estamos de alguna manera siendo un poco más sabios de la misma manera que medimos la intelectualidad el conocimiento de los diversos profesionales también midamos el alma también midamos lo que tenemos dentro si no quieren llamarle alma no le llamen alma pero lo que tenemos dentro nuestros valores nuestra ética es lo único que nos va a permitir poder vivir una convivencia mucho más real y tenemos un tremendo desafío porque justamente la vida cotidiana la vida contemporánea el día de hoy no se está presentando de esa manera pero bueno somos filósofos o bueno por lo menos se han acercado a una escuela de filosofía el día de hoy y ojalá que podamos construir juntos un mundo mejor bueno muchas gracias por escucharnos gracias 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 Gracias.